¡Ah, brones! ¡Qué bien que son! Así que se le va a trabajar y a la escuela, ¿verdad, Lalo? ¡Qué mamón soy, ¿verdad? ¡Silencio! ¡Háganme un destaque! ¡Se grabó! ¡Se grabó, señores! ¡Se grabó! ¡Sí, señor! ¡Al piano! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Se ha grabado y se ve hermoso, señores! ¡Arriba! ¡Juan Díaz, Cobarrubias! ¡Gracias! Saludos para la gente de Catemaco, de Acayucan, de Guayapan, de Guaxa, de Barrosa, de San Andrés, de un chorro de lugares, de Barrosa, ¿verdad? ¡Gracias! Un abrazo a mi familia preciosa, gracias por estar con nosotros, de verdad, mujer, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Sí, señor! ¡Arronco, señor! ¡Gracias! 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 El que no sabe que no tengo nueve cientos, balito que vaya acá, que florece donde quiera, balito que vaya acá, que florece donde quiera, cuando la sepa se van, yo los mantengo en primavera, cuando la sepa se van, yo los mantengo en primavera. El que no sabe que no tengo nueve cientos, balito que vaya acá, que florece donde quiera, cuando la sepa se van, yo los mantengo en primavera, cuando la sepa se van, yo los mantengo en primavera, cuando la sepa se van, yo los mantengo en primavera. Dicen que el palito ya se me está consumiendo, pero es que no saben qué obras que está endureciendo, dicen que el palito ya se me está endureciendo, pero es que no saben qué obras que está endureciendo. Palitos de Guayatán, que florecen donde quiera Cuando las aguas se van, nos mantengo en primavera Al palito, que buena, que bonito, que buena Al palito, que buena, que bonito, que buena Al palito, que buena, que bonito, que buena Y muy cariño Y muy cariño Y muy cariño Y muy cariño Y muy cariño